La Centenaria Bendición del Mar en Puerto Cabello, Estado Carabobo, se realizó este domingo de resurrección con la asistencia de más de 12 mil feligreses como parte de las actividades programadas en esta Semana Santa 2015. Es una tradición que cumple 153 años llevando un mensaje de paz y amor. Se inicia muy temprano en la mañana del domingo de resurrección con la Eucaristía en el Mar del Paseo del Malecón, acompañada de fe desbordada hacia Jesucristo. Es un rescate de las tradiciones y es fortalecer esos valores de amistad, de justicia, de paz que tanto necesitamos no solamente en Puerto Cabello sino en Carabobo y en Venezuela. Actividades religiosas que invitan a la renovación espiritual frente a los obstáculos. Ser mejor ciudadano no es nada más venir a una misa sino el comportamiento y por eso este comportamiento a esta misa tradicional es darnos una espiritualidad y por supuesto darnos una tranquilidad para llamarnos a Dios, llamarnos cristianos y sentirnos a Dios en nuestro corazón y que efectivamente nuestro gobierno revolucionario esté a mano con el pueblo y la iglesia. Un bautismo que se extiende por todo el territorio nacional para enfrentar cualquier amenaza externa. Hay una bendición no nada más para los que están de vacaciones ni para el pueblo porteño sino una bendición para Venezuela y para el mundo porque estamos luchando ahorita por la paz de nuestro país y voy a salirme un poco de lo litúrgico para decirle Obama deroga el decreto ya. Pescadores, hombres y mujeres sin distinción alguna elevan sus plegarias en un canto de paz. Berta Piñango, La Noticia.